Música Vienen por aquí todas las nubes a vivir De repente se ponen fuerte Llegan por botón a veces Tienen un vellón para entenderse Busca y devuelve Pero en sonrías y me pierdo Y qué bueno es bailar Con una novena onda No se puede escapar De un niño en el sonido Todo el mundo tiene aquí Amistad que brinden paz Que libertad se hace feliz Amigüente Esconde darte más Amigüente El año será gozado Amigüente Nunca se puede negar Amigüente 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 Te mereces ser feliz Y estar Gozando lo que nunca vale fuerte Amigüente 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 Se puede entender Amigüente 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 Está caliente, el ambiente, todo lo bueno para ti, te mereces ser feliz. Y está suerte, gozando lo que nunca da lo fuerte, el ambiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!